...en el cual fuimos sólidos, hasta el momento fue a venir bien al fútbol, la verdad que nunca sentí del costado que podía con el riesgo de la victoria, la verdad que han tenido tantos movimientos, sobre todo en una fase ofensiva, el equipo hizo un gran trabajo, estuvimos atentos en el fondo, y creo que el gol de ellos es producto de una equivocación de Daru, con Favre muy claro, sería meta del Cali, bueno, eso provocó un par de desajustes que se pueden corregir, pero en líneas juntas, la verdad es que es un buen partido. ¿Qué te digo el ingreso de Ocho Morro y de Flores? Bueno, lo que creo es darle seguridad ahí al sector del lateral, y bueno, Matías está haciendo un buen trabajo, pero quiero que mejore más aún, que recupere su gran nivel que estamos todos acostumbrados a ver, luego había tenido un buen partido cuando lo tocó, así que aproveché hoy a tratar de ser más rápido, más veloces en la marca, porque sabía de que Moreno profundiza bastante por ahí, que estaba llegando al gol, y Chamorro lo que busqué fue tener más juego asociado, sabiendo que ellos se iban a replegar atrás, y tratar de ganar con claridad futbolística las espaldas de los volantes, que la verdad es que tanto él como Joaquín lo hicieron muy bien y generaron muchísimos peligrosos. ¿El tiempo de Atlanta después de recorrerse al campate tan rápido, es lo que buscás de este equipo, lo que muestra el partido de partida? Sí, lo que pasa es que el equipo ya todos saben que a mí me gusta que juegue bien, y que juegue bien a la pelota, que no pare de correr entre el partido, que sea intenso, que presione alto, pero también tiene que tener corazón, son las reglas básicas que tiene que tener un equipo para disfrutar finales. Y no es algo, es meritorio realmente, pero tienen que tener los equipos, es una realidad, hay tres ítems que los equipos de fútbol tienen que tener, tienen que jugar con corazón, tienen que correr y ser dinámicos, tienen que jugar bien a la pelota, que es lo más importante, jugar bien a la pelota es lo más importante, pero si vos jugás bien a la pelota y no te ves lo otro, no podés ganar, así que el equipo viene teniendo esas tres facetas, y eso me dejó mi confort. Alejandro, ¿sirvió el punto de Chicago? Sirve cuando vos... nosotros jugamos finales, y las finales se ganan, y si no se pueden ganar se empatan, y la verdad que lo que demostró el equipo el otro día en Chicago fue muy meritorio, 2 a 0 abajo, con todo el entorno que había, con lo que eso genera, y reponerse a esa situación, y jugando muy bien al fútbol, y yo creo que el otro día si jugábamos 5 minutos más, ganábamos, y bueno, y hoy pudimos... Tirar de entrada la diferencia. Sí, sí, y lo teníamos que haber hecho un poco más todavía, porque tuvimos situaciones muy claras. ¿Una pequeña vuelta de tuerca a los delanteros para ganar el fútbol? Sí, lo hablamos en el vestuario cuando terminó, recién con ellos, nos faltó esa pincelada final, que nos daba el último toque para poder convertir más goles. Pero bueno, lo importante es que lo están haciendo, y que el equipo genera permanentemente, bueno, tenemos que seguir mejorando, y sobre todo apuntar algunos detalles que nos estamos equivocando, que tenemos que mejorarlos para seguir disputando como queremos cada final. Esta vez se atlanta, puso un poquito más de gente de la mitad de cancha, ¿no?, a comparación de lo que han partido con el estudiante de Río Cuarto, puede ser, me pareció a mí. No, jugamos exactamente igual. Con el estudiante de Río Cuarto jugó Talpone, Previtali y Joaquín Ochoa. Claro, me pareció que Pedroso bajaba un poquito más a sudar en el medio. No, nosotros lo único que modificamos en eso fue que, como sabíamos que ellos no salían jugando, que el arquero pegaba de abajo directamente, lo que les dije a los winners fue que cuando el arquero ya ponía la pelota para pegarle, que en vez de quedarse abierto contra la raya, se cierren un poquito ahí para ganar la segunda. Allá fue la única pequeña modificación que hicimos hoy, sabiendo que el equipo rival jugaba a dividir al 9, nosotros íbamos a rechazar y la pelota esa teníamos que agrupar gente para poder ganarla. Nada más que fue la única modificación táctica que hicimos, sabiendo que ellos jugaban la ruta. ¿Qué es el jueves? ¿Cómo? Estamos bien para el jueves. Bueno, ahora mañana vamos a entrenar y vamos a ver la evolución de cada uno, los que jugaron y la evolución de los que no jugaron. ¿Puede haber cambio por el tema del físico? Siempre puede haber cambio, desde que estamos no repetimos nunca el equipo, así que ellos estén preparados siempre y entrenan al 100% para estar preparados para si son requeridos para jugar. ¿Pero el ejercicio va a ser así duro? Sí, por supuesto. Lo hablamos antes del inicio del torneo, es una categoría muy pareja y son todos difíciles. Lo importante es que vamos sacando buenos resultados y sobre todo que el equipo disputa cada partida como se fue en la final.